Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Alex y el día de hoy les traigo un video muy sencillo, muy bonito, pero también muy cortito Les voy a mostrar como pueden poner el chat de Twitch en horizontal Sin programa, sencillo y muy muy rápido Además, si utilizas live stream, lo vas a poder utilizar en tus streams de consola Poner este chat en horizontal realmente es muy sencillo Lo único que se necesita es un widget de stream elements y listo Sirve para darle un toque diferente a nuestros streams Y que no se vea tan saturado o cargado de todos los elementos que podamos integrar en nuestras escenas Esto va a hacer que tenga un toque más minimalista Pero sin más, vámonos con el tutorial Lo primero que van a hacer es entrar al servidor de Discord El enlace lo van a encontrar en la descripción Para entrar al servidor va a ser muy sencillo Primero vas a llegar a este canal donde están las reglas Léelas por favor para que después no haya ningún problema Después vas a ir aquí a la sección de selección de roles Y vas a reaccionar a la plataforma en la cual tú transmites No le tienes que picar acá, en este Si eres afiliado también reacciona al corazoncito Y también reacciona, bueno, si utilizas ya sea PC, Playstation o un Xbox Y listo, ya te van a aparecer todos los canales Y pues en esta sección van a poder ir encontrando más widgets más adelante Y aquí lo único que hay que hacer es copiar este enlace Yo les recomiendo que primero abramos un navegador Iniciemos sesión en stream elements Si no han iniciado sesión en stream elements Bueno, tienen que iniciar sesión con su cuenta de Twitch Después van a pegar ese enlace Y listo, si se fijan ahora van a tener creado un overlay Lo primero que hay que hacer también después de que lo instalamos Es darle click aquí y vamos a checar la resolución de este widget En este caso es en 1080p Si tú transmites en una resolución más baja Bueno, pues lo puedes acomodar a la resolución a la que tú transmitas Y bueno, pues ahora nada más hay que darle en editar Y básicamente esto ya está completado Acá abajo está lo que es el chat Yo lo moví nada más para que lo muevas Pero no es necesario que tú lo muevas, ok Ahora, por ejemplo, lo voy a dar aquí donde dice settings Y aquí en el test vas a ver un ejemplo de cómo va a aparecer el chat en nuestros streams En la parte de abajo donde dice fields Aquí tú puedes ir configurando si quieres que aparezca lo que es el nickname El límite de mensajes máximos que se van a mostrar aquí Si quieres que el chat se oculte después de cierto tiempo Si quieres que siempre esté visible déjalo así en 999 La fuente en la que se va a ir mostrando el chat Puedes elegir dentro de todas estas Y vuelves a hacer una prueba Y pues si te fijas va cambiando Esto lo puedes hacer para que se adecue a la fuente que tú tengas en tus streams Aquí puedes ponerle el tamaño de la fuente Puedes ponerle algunas otras configuraciones Como si el color del texto Si quieres que tenga sombra En fin Aquí también le puedes poner lo que es el fondo Aquí está un poquito nada más Así que le puedes ir poniendo un poco más oscuro si quieres Por ejemplo por acá Y listo Ahora se va a ver más oscuro Y bueno vienes a hacer la prueba Ahí ya contrasta un poquito más Y esta última opción que viene aquí Es para que oculte o para que no se muestren Los comandos que mande la gente en nuestros streams Sino que únicamente sea puro texto Cuando digan hola, saludos, amigo como estás, bla 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 Solamente esos mensajes van a salir si tú pones comando pc, comando info Esos no van a aparecer Pues para que no se haga como basura por así decirlo Igual va a ignorar los mensajes de stream elements y de otros bots Aquí le puedes ir poniendo el nombre de los bots Y listo Una vez que lo configuraste como tú quisiste Le vas a dar aquí donde dice copiar url Y ahora en nuestro OBS o en Streamlabs OBS También funciona Vamos a agregar una fuente de navegador Le ponemos el nombre Pegamos el url que copiamos Y aquí es donde vamos a poner la resolución en la que estaba nuestro overlay En mi caso 1080p Y listo Le voy a dar aquí que sí Y ya Ahora simplemente voy a mandar un mensaje Y ahí está Apareciendo en horizontal Como viste muy rápido, muy fácil No hay nada que instalar Facilito Esta es una de las grandes ventajas de utilizar stream elements Tienes todo configurado en la web ¿Por qué? Porque en caso de que formatees Se te pierda tu computadora Se descomponga Lo que sea Te vayas a otra A hacer streams Lo único que tienes que hacer es copiar los urls Pegarlos en tu OBS Y listo Ya está todo configurado Y bueno Este widget no es mío El crédito va para el desarrollador La persona que hizo esto Se hace llamar MrBoost Así que bueno Él es la persona que lo hizo De hecho la hizo para otro youtuber Que se llama Nuti Que tiene unos excelentes videos Si ustedes hablan inglés O lo entienden muy bien También pueden ir a checar su canal Y van a aprender muchísimas cosas Ya con este chat horizontal Puedes tener un estilo Mucho más limpio Mucho más minimalista Que no te quite tanto espacio De lo que es tu pantalla Y si tú te preguntas Si puedes utilizar El chat de Streamlabs El que es normal Y este Claro que sí De hecho yo lo utilizo así En algunas escenas Por ejemplo en la de Just Chatting Utilizo el chat que va aquí Como vertical Vamos a decirle El normal Y en las escenas Donde yo juego Donde no quiero que estorbe tanto Bueno en esas escenas Yo pongo el chat horizontal Pero bueno Ya depende de tu gusto Y de tus preferencias Mi chamba aquí Es ofrecerte Las herramientas Para que tú hagas Lo que tú gustes Sobre todo Las maravillas Que he visto Que algunas personas Hacen cuando les reviso Sus canales Así que bueno Ahí está una herramienta más Yo sé que esto ya es muy utilizado Si quieres todavía Más widgets Por aquí tengo Este video Donde tengo Cinco widgets personalizados Que no vas a encontrar En ningún otro lado Pero bueno Esto fue todo por mi parte No me queda más que agradecerles Desearles todo el éxito del mundo Nos vemos hasta la próxima Pero mientras yo aquí Les dejo estos dos videos Que sé que les van a ser De muchísima utilidad Recuerden que si tuvieron un mal día Duerman despierten Y pónganle play Adiós